Música 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 Me dicen que soy un loco, porque bailo con amor, para no nos puedo hacerlo, de un todo parte yo soy. Y si me leo una imagen, eso no es adoración, aquel que le da a su madre, no tiene ningún valor, por eso yo bailo y canto a la madre del Señor. La noche del Dio, la noche de la noche de la noche de la noche de la noche, no tiene ningún valor, por eso yo bailo y canto a la madre. ¡Gracias! 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 Tú sabes que es un sueño, mi la taz. Tú sabes que es un sueño, mi la taz. Tú sabes que es un sueño, mi la taz. Tú sabes que es un sueño, mi la taz. Tú sabes que es un sueño, mi la taz. Tú sabes que es un sueño, mi la taz. Tú sabes que es un sueño, mi la taz. Tú sabes que es un sueño, mi la taz. Tú sabes que es un sueño, mi la taz. Tú sabes que es un sueño, mi la taz. Tú sabes que es un sueño, mi la taz. Tú sabes que es un sueño, mi la taz.